bueno esta es la tercera parte del vídeo vamos a empezar a ajustar la tarjeta de vídeo ya la habíamos puesto que la vamos a ajustar que quede bien ajustadita muy bien luego vamos a poner nuestro disipador en la en el fan 2 y luego vamos a poner esta energía adicional a la tarjeta de vídeo lo que pasa es que la tarjeta de vídeo el pci que viene viene con 75 vatios y esta traba esta tarjeta trabaja con más o menos entre 30 y 40 amperios que eso es un poco es un voltaje muy tremendo entonces hay que ponérselo adicional por eso es que las tarjetas de ahora necesitan adicionalmente necesitan conectores que la voz que la fuente les dé energía adicional listo entonces ya contamos nuestro nuestra 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 tarjeta de vídeo conseguimos amarritas perfecto vamos a conectar la labor listo aquí ya pusimos la esta y vamos a poner la otra siempre la labor siempre va en una barba un cable de 8 de 8 pines a veces en la barba vieja peñada de 4 pines en la barba viene de 8 y unos vienen de 24 pines y otros vienen de 28 pines acá en la parte principal revisamos que queden bien conectados tiene que quedar bien conectado para que nuestra barba no se quede reiniciando o apagando que a veces eso es lo que sucede vamos a conectar un disco duro sólido y los famosos discos duros sólidos uno de 56 de de data que han salido muy buenos medio muy bien con estos discos entonces lo que hacemos es sacamos estas cosas y vamos a pegar nuestra nuestra tapita y aquí tenemos los tornillos entonces lo que vamos a hacer es fácilmente poner nuestro ponerlos los tornillos pegarle esto entonces entonces le ponemos los tornillos ponemos aquí los cuatro tornillos listo otra cosa que les recomiendo cuando prendan el equipo es que se metan a la bios y pongan el y revisen la temperatura del computador porque les recomiendo esto porque estas cosas estas disipaciones de agua a veces fallan entonces es mejor estar seguro de que nuestro disipador está funcionando correctamente entonces lo que hacemos es sacar estas cosas vamos a ver si nos sirve porque a veces yo no se estas cosas no piensan en nuestros dispositivos que son los discos duros sólidos a veces entonces es muy difícil conseguir la forma de poderlos poner entonces vamos a ver lo que vamos a hacer es a veces no nos funciona entonces lo que hacemos es buscar un tornillo un poquito que nos sirva y nos cumpla en esa función gracias a dios en este momento los tenemos lo que hacemos es le ponemos el segundo y vamos a buscar y vamos a buscar ponemos nuestro disco duro sólido listo ya quedó perfecto ahora lo que vamos a hacer simplemente lo fácil que es poner los cables satán para para nuestros dispositivos y aquí ponemos donde están los conectores normalmente en esta board quedaron debajo de la tarjeta de vídeo entonces aquí estas cosas nos pueden suceder entonces simplemente nos toca volver a bajar la tarjeta de vídeo pero es bueno que pasen estas cosas para que ustedes sepan que pueden hacer absolutamente lo que hacemos es doblar esta tarjeta y aquí están los dos atas y los otros atas están aquí me estaba asustando pensando de que estaba solo traía dos atas y no y no podía hacer eso es algo que no es imposible las las board normalmente deben tener unos seis o unos seis atas entonces vamos a conectar vamos a conectar vamos a conectar vamos a conectar lo que pasa es que como este equipo esta torre es tan pequeña y mediana pero estas torres a veces nos producen algo de incómodo comodidad al montar los cables, listo, ya ahí montamos nuestra, ahora volvemos a montar nuestra tarjeta gigantesca de video, todavía no puedo creer que ha quedado tan exacta y uno creyendo de que esta torre como uno la ve tan grande y uno piensa pues de que no, que no, eso que había ahí sobrado, pero no, eso es otra recomendación, cuando ustedes revisen sus o hagan sus compras de su nuevo computador, revisen que la tarjeta de video quede bien amoldada, lo que pasa es que el cliente de este equipo si me entregó la torre y simplemente pues uno monta lo que le traen para que uno simplemente ensamble, pero si yo hubiera sido, no hubiera comprado esta torre para este tipo de cosas, entonces ya pusimos las dos, vamos a poner los conectores de corriente lo importante es que queden bien enchonclados o bien firmes, listo, ahí ya quedó nuestro equipo bueno, espero que les haya gustado este video la explicación de montar Windows y eso no hago este cuarto video porque eso es un video pues que ya se consiguió mucho en la red y pues no me gustaría repetir lo que todo mundo estaba, que todo mundo ya sabía hacer y todo lo que, si, mucha gente ya sabe instalar y se consiguen muchos tutoriales de como se instala Windows bueno queridos amigos espero verlos pronto yo y gracias y ojalá les guste mucho este video